Sí, a ver, entiendo el planteo con quién venían trabajando. Hay cosas que se hicieron, no tiene sentido en el medio de la emergencia. Con Martín Vega lo veníamos hablando y hasta tuvimos una reunión con el Intendente. No, no. Con el Intendente no le viene y le va lo que le pasa a la gente de abajo. Ah, sí, le viene y le va y está trabajando. ¿Y por qué no baja? Porque estoy yo hablando con ustedes y porque estamos tratando de resolver los problemas, no de hacer ahora... Él tendría que bajar a la cara. No a nosotros, a las niñas de personas. Bueno, está por los barrios. Esa es otra discusión, estamos hablando de resolver los problemas y estamos hablando de otra cosa. O sea, todo tiene que ver con otro, porque así como él necesita otro voto, nosotros necesitamos la mano de que vaya, meta un tractor, limpia el arroyo, haga todo lo que el municipio necesita para la gente. O sea, él si quiere votos de la gente, de los pobres que somos nosotros, tiene que hacer cosas para la gente. Y él salió. Obviamente. Si querés hablar de política es otro momento, estamos en medio de la emergencia. Pero es lo mismo, porque él salió y... Y el público también es político. Bueno, estaba tratando de hablar de las cosas que hay que resolver. Él salió a su debido tiempo y cuando ella no necesitó más, no botó a la basura. Es un compromiso de hacer el dragado, el arroyo de los perros y es sistemático la problemática. Los mismos vecinos, cada vez que llueve, no es necesario que haya una lluvia de esta magnitud para que los vecinos, cada vez que se levantan de su casa, tengan que pisar. Cuando se levantan de la cama, tengan que meter las patas en el agua y perder. Eso, es una problemática que se repite. El asentamiento es fundacional, está en un lugar que no es adecuado ni mucho menos. Entonces no es sencillo resolverlo porque es un lugar que no tiene la infraestructura urbana para poder asentarse ahí. Está y hay que buscar la forma de resolverlo lo mejor posible, que será esto que vienen trabajando con las áreas. No es un barrio, sino que se ha manifestado en distintos barrios. Por eso, estamos en el medio de la emergencia donde muchos barrios de Moreno están con esa situación. Lo que estamos intentando es resolver la emergencia para poder hacer que quienes, como ustedes, estuvieron damnificados por esta situación, ayudar y a que la situación vuelva a lo normal lo más rápido posible. Hay situaciones de fondo... ...porque la lluvia sigue y el agua está arribando. Ayer llovió media hora y salimos por acá. Y fueron media hora. Hoy es un día de lluvia. Si nos volvemos ahora al barrio, seguro que en otras cosas están otra vez en el agua porque lo único que rescatamos fueron o zapatillas, o sojotas, o ropa que nos se mojó. Eso estará bajo agua. Lo que nosotros necesitamos es que se mueva ya algo en la calle, que pongan algo para que el agua desahue. Porque es lluvia hasta el domingo y sabemos que vamos a quedar otra vez bajo agua. Cuando pare la lluvia, estaría bueno que el municipio mande un tractor y abra zanjas para que el agua escape por ahí y no entre tanto en las casas. Eso sería lo mínimo que podrían hacer ahora cuando la lluvia pare. Hasta el domingo encima, inclusive, anuncian una tormenta que estamos todos con el corazón en la boca porque va a venir esa tormenta y va a arrasar con todas. Ese es el tema. Bueno, presidente, la semana pasada hubo un piquete también y le respondieron del municipio que no se iban a ocupar de hacer nada de limpieza ahí porque no le corresponde. Porque hubo un piquete y venimos manifestando hace rato para que vayan a arreglar. Y ya se han comprometido que pase el basurero, que iban a poner la luz. No prometen, porque esto viene hace rato, no ahora de la lluvia.